ah guay, pues al que se le repitan que lo reparta con quien no tiene enfrente tuya, ve tu donde esta, esto no es comercial a tu lo mueves tio, es que no te veo ah estos de ahí los he visto yo, pero eso no va a dar nada, eso es un tenable partido un barco por aquí eh, no se si son malos o si son buenos no, si estan un barco que el barco un loco nuestro, que lo parten y que lo pite adiós eh que el muestro que es un arco a ver menjen Yo los guardo. Yo también los guardo. No, 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 no. ¡Cabón, su muerte! ¡Cabón, vuestro! ¿Quién ha sido, loco? ¡Oh, tú! ¿Quién ha sido el Castro y el barco, loco? ¡Tú, tío! Nomás el alta, loco. Joder, cabón.